Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Antonio Benamargo, director de Suma Flamenca, Martín Guerrero, secretario de la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Tatas, amigos todos que habéis acudido esta tarde. A finales de los 80, Enrique Morente colaboró con Miguel Narros en el montaje de Así que pasen 5 años. No era su primer acercamiento a esta obra, pero en esa ocasión ponía música una de las obras más complicadas del granadino más universal, García Lorca, quien tanto le influyó, a quien se unió irremediablemente desde que de niño cayera en sus manos Doña Rosita la Soltera. Sin embargo, no sería hasta su primera actuación en París en 1972 en la sede de la UNESCO cuando incluyó el lenguaje de las flores y hasta su Llanto, que presentó en 2010 en la Casa Museo del Poeta. No era su primera experiencia con Lorca ni con su teatro, pero hoy ese recuerdo tiene algo de ominoso. Así han pasado 10 años desde que despedimos a este otro granadino que encontró en Madrid su segunda casa y que fue y sigue siendo tan querido y admirado por el público madrileño. No podía ser de otra manera porque Madrid es, desde hace décadas, una de las casas grandes del flamenco y aquí sus artistas han encontrado el lugar ideal para expandir su arte, el público y la afición para adelantarlos. Hoy presentamos la programación de la decimoquinta edición de Suma Flamenca, un festival que se ha convertido en uno de los mayores referentes flamencos de España y que en esta ocasión celebra de forma extraordinaria a Enrique Morente, no solo un gran cantador, sino un extraordinario compositor, como bien ha dicho alguna vez Antonio Benamarco, nuevo director del festival. 35 espectáculos contiene esta edición que nos traen el cante, el baile y la música, sobre todo la guitarra, de grandes figuras del flamenco contemporáneo, entre las que quiero destacar naturalmente la presencia de los tres hijos de Enrique. Estrella, Soleá y Kiki. No voy a repetir la expresión completa que en una ocasión, en la presentación de Soleá, si no me equivoco, leó el propio Morente para referirse a ellos, cuando afirmó que todos estos que vienen detrás de mí, de mi familia, cantan mejor que yo. Entre estos 35 espectáculos hay 10 estrenos absolutos y 8 estrenos en Madrid, que se presentarán no solo en la sede principal del festival, como ya es tradicional de los teatros del canal, sino en escenarios de toda la región, como el Teatro de la Abadía, la Sala Cuarta Pared, el Real Coliseo del Escorial, los centros culturales Paco Raval, Pilar Miró y la Cabrera, Daganzo o el Monasterio del Paular. Esta edición nueva de Suma Flamenca es buena muestra del compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y particularmente de la Consejería de Cultura y Turismo con el Flamenco, patrimonio de la humanidad, pero también patrimonio de nuestra comunidad. Un patrimonio de que, por supuesto, estamos muy orgullosos. Y que continuaremos apoyando a través de este festival y de nuestra actividad de programación a lo largo de todo el año. Pero también, en la medida de lo posible, apoyando a los sablados que constituyen el tronco sobre el que se vertebra una gran parte de la vida de quienes se dedican al flamenco en nuestra comunidad. Se celebra esta edición en condiciones excepcionales. En un Madrid que llora a las víctimas, de la cual crisis, pero que se levanta cada día para luchar contra ella. Y lo hace sin renunciar al arte y a la cultura. Y desde luego, sin renunciar al flamenco. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Y especialmente quiero dar las gracias, que no he podido estar aquí, a doña Marta Rivera, consejera de Cultura de la Comunidad, al viceconsejero don Daniel Martínez y a Gonzalo Cabrera, director general de Formación Cultural, por haberme confiado en la organización de la Suma Flamenca. Y también quiero dar gracias al equipo de la Dirección General de Cultura y Turismo, concretamente a Elena, Pilar, Maje, Ruperto, Mariana y Teresa, ya que sin ellos y sin equipo, Antonio Muñoz en la producción, y con Carlos Osuna y Sergio Delgado en la labor técnica, pues no hubiéramos llegado hasta aquí. Ha sido un año difícil, con expectativas cambiantes, pero bueno, ya estamos llegando a puerto. Es obligado también a hacer un recuerdo y reconocimiento a Juan Verdú, que inició la Suma Flamenca ya por el año 2006 y que la consolidó durante diez ediciones. Y a Ida Gómez, que continuó en la dirección del festival cuatro años más. Cuando recibí el encargo de programar y coordinar la Suma Flamenca, siempre tuve claro que esta primera edición había que dedicarla a evocar el mundo sonoro de Enrique. Por dos motivos principales, porque aunque Enrique nació en Granada, desde muy joven vivió en Madrid y siempre reconoció que se sentía madrileño y que aquí se hizo cantador. Pues tuvo la gran suerte de aprender y convivir con los más grandes maestros del flamenco que en ese momento estaban en la capital. Pepe de la Matrona, Juan Barea, Bernardo de los Lobitos, Manolo de Huelva, Manolo Caracol y en Cádiz, Aurelio Sellé. Morenta era muy querido y reconocido por el público madrileño y lo más importante, no solo estamos, como ha dicho Daniel, ante un gran cantador, sino ante un compositor extraordinario de la mejor música flamenca. Sin la figura de Enrique, no sería posible entender ni el panorama actual del flamenco ni su futuro. El segundo motivo es que hace 10 años que se nos fue y parece que hace un siglo, ya que en general el reconocimiento que se le ha hecho por parte de los estamentos públicos es claramente mejorable. No ha sido la Comunidad de Madrid, que ha hecho justicia al permitirme organizar este gran evento flamenco dedicando al universo sonoro de este gran aire un genial. Como antesala al Festival de la Suma Flamenca 2020, quiero resaltar que el día 15 inauguramos el evento Morente Siempre con una exposición del fotógrafo Paco Manzano. Exposición que ha resultado muy original ya que muestra fotos en el interior de la Academia Amor de Dios y vinilo hacia el exterior desde los ventanales de la primera planta del mercado automático. El evento Morente Siempre se completó con cuatro conferencias dos aquí mismo en el Café Morente y dos en la Escuela Amor de Dios en la que se valoraron se valoró a Enrique como cantador en la historia del flamenco como compositor en su relación con la poesía popular y culta y también tratamos su legado discográfico. Y por último, si me permiten voy a hablar de la programación. Lo primero que quiero decir es que prácticamente todos los artistas que participan en la Suma harán un guiño a la figura y a la obra de Morente. La guitarra flamenca de concierto estará representada por Rafael Riqueni que abrirá la Suma el día 1 de diciembre en la Sala Verde de los teatros del canal. La joven concertista mexicana Andrea Salcedo en el Monasterio del Paular. El maestro Pepe Avisuela y Oscar Herrero en el Teatro de la Abadía. Y Montoyita y Javier Conde en los centros culturales Pirán Miró y Paco Rabal respectivamente de Vallecas. En este apartado de música flamenca quiero saludar la actuación de estos gigantes del flamenco jazz como son Benavés, Ligeraldo y Pardo que cerrarán el ciclo de la Sala Verde del Canal. El baile flamenco estará representado en las creaciones de Eva La Hervagüera, Javier La Torre y José Maya en la Sala Roja del Canal, María Juncal y La Moneta en el escorial, María Carrasco en la Cabrera y Belilla en San Antonio y el espectáculo Bailahora Flamencas al Poder de Iván Elosada que actuarán en San Martín de la Vega. Aparte, quiero comentar que en los teatros del canal estarán tres cantadores de Huelva como son Rocío Márquez que hará un espectáculo sobre morente que se llamará Pinceladas, Pitingo que hará un espectáculo que se llama Enriquecido y Arcángel con Morenteando. Aparte tendremos cerrando en la Sala Verde Marina Heredia con el espectáculo Garnata en la cual mostrará el flamenco más tradicional de los barrios granellinos. En la Sala Negra estará Sandra Carrasco con un espectáculo que se llama Berlingonero Flamenco en el cual se acordará de Marchena y de un cantador que fue una figura importantísima en su tiempo pero ahora algo olvidado como es Canaleja de Puerto Real. La barra de la Sala Verde levanta en el vuelo con el alma tengo Soleá Morente hará una gala muy entrañable que se llamará Soleá Cantamorente. El cantautor Flamenco Frasquito presentará celebración también acordándose de Enrique y en los dos últimos conciertos de la Sala Negra estará David Lagos con Modierno y Kiki Morente acompañado de la guitarra de David Carmona. En la Sala Roja destacar por supuesto a Estrella Morente que hará un espectáculo que se llama Querencia con Estrella y Montollita. Maite Martín con Deja Vu que se hará la invitada a Patricia Guerrero y Carmen Linares que será la que cerrará la Suma Flamenca allá por el 20 de diciembre con 40 años flamenco y estará de invitada a Estrella Morente. En el Teatro de la Abadía quiero destacar a Pedro el Graneíno tal vez el cantado que más informa está en estos momentos acaba de recibir el girardillo de la Vida de Sevilla y un espectáculo muy curioso que quiero resaltar que se llama Flamencoi montado por Alberto Manzano el traductor de Leonardo Cohen que estuvo al principio del proyecto Sumela y que van a hacer sobre el escenario temas de Leonardo Cohen y temas de Leonardo Cohen que cantó Morente. Es una gala muy interesante. Y después en Vallecas en el Pele del Miró quiero destacar a M. de Cuchero Morente de Cuchero vienen tres cantadores de Granada como Miguel Ochando que tratarán un poco la pista de polifonía de Enrique un tratamiento especial un acercamiento especial a Enrique y también Gregorio Moya que va a hacer un recital que se llama Morentiano y es el equivalente a mi flamenco a lo que siempre se dice de los marcheneros o los camaroneros pues este hombre canta por Enrique increíble una voz maravillosa y es de la mancha profunda. En el Francisco Raval de Vallecas estará Son de Extremadura van a venir dos representantes de la guitarra y el cante extremeño que también están aquí precisamente porque esos aires influyeron en las creaciones de Enrique y he querido acordarme de Extremadura. Estarán La Caíta con Miguel y Juan Vargas acompañando y Javier Conde en concierto. José de la Tomasa de Sevilla presentará Genes con tres generaciones de cantadores estarán abuelo hijo y nieto y estarán acompañados por la guitarra magnífica de Manolo O'Franco. Y por fin en el Vallecas cerraremos con fiestas con Enrique Pantoja un homenaje a la época dorada de los tablados de Madrid. Y en los pueblos de la comunidad en el escorial estará María Juncal y la Moneta que ya he nombrado Andrés Alcedo en el Paula Paco del Pozo en la Cabrera con Manolo Franco y en el pueblo de Daganzo estará Curro Piñana Cartagenero con la guitarra de Juan Ramón Caro. En total 36 espectáculos porque se han incorporado dos de la red y por eso hay uno más y serán diez estrenos absolutos y ocho estrenos en Madrid. Nada más. Muchas gracias y a pasarnos los días en diciembre. Gracias. Estoy encantado de estar aquí de nuevo en Madrid donde he vivido una parte muy importante de mi vida y también de estar en esta Suma Flamenca que es tan importante festival flamenco aquí en Madrid y en toda España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!